¡Ey! ¿Qué pasa compañero locazo? ¿Qué tal estás? ¿Qué pasa Iván? Hoy os traemos chavales al canal el reto más difícil hasta ahora que hemos hecho en Ark Y lo más probable es que pillemos O sea, no es probable, es muy, muy probable Un 90% de posibilidades de que pillemos, de que muramos Y que el vídeo sea fail, pero lo vamos a subir igual, ¿vale? Pase lo que pase, ahí está el escariote entrando que también nos va a ayudar ahora y tal Vamos a ir hacia la cueva de nieve, ya sabéis que salen pues... Si no lo sabéis salen lobos, salen monos de estos totochos Nivel 800, nivel 1000, o sea, auténtica locura Y en la cueva imposible básicamente Vamos armados hasta las cejas, o sea, impresionante, ¿eh? Mira, sí, tenemos un montón de balas de ametralladora Balas de escopeta, balas de fuego de tal, balas de no sé qué Aquí tengo yo el arma esta también tocha Vamos a perderlo todo posiblemente, ¿vale? Pero hay que intentarlo, ¿vale? Lo que voy a hacer es ponerme también la ropa esta Hemos cogido alguna ropa de esta para no pasar frío No tenemos mucha, pero bueno, alguna parte sí Entonces, bueno, pues nos va a ayudar a eso, a aguantar Y si te parece, compañero, nos vamos ya hacia la cueva, ¿o qué? Vale, ¿y mi agentavis alfa? Ahora voy yo, chicos Eh, escariote Ha muerto Vas con el dragón, ¿dónde vas? Y vas con el dragón Eh, pues, da igual Que mata No, no, me refiero, que te estabas metiendo ahí debajo de todo Ya, ya, que no, no puedas salir ¿Te quieres meter en casa o qué? Bueno, pillamiento inminente Ojalá O sea, lo decimos ya para que no diga Eh, habéis muerto, tal Vamos a morir casi seguro Porque esta cueva es imposible prácticamente Lo vamos a intentar Pero bueno Eh, lo que salga ha salido A ver qué tal A ver si podemos Hay que intentarlo ¿Tú te sabes la cueva, escariote? Sí, me la sé Porque yo no tengo ni puta idea Sí Escariote se la sabe toda Yo lo máximo que he entrado es a lo primero A la primera zona Y ahí ya pillé O sea que Espérate un segundito Que voy a coger Eh, aquí hay música, eh Yo no tengo música Voy a quitarme todo Hay música, Iván Y no sé si será agentavis ese No, o sea Por un agentavis alfa Bueno, o sea Mételo aquí Entramos a la cuevil Munición Escariote, ¿cómo vas? Pues voy a llegar a En nada Porque estoy cogiendo la munición Y con Sabéis que va lijadísimo De momento aquí frío No tengo Con la ropa que llevo Yo tampoco, eh Ahora Que seguramente entre aquí Me dé frío Aquí Eres muy friolero Vale, vale, vale De momento aquí tampoco me da frío Eso me parece genial Lo bueno de la armadura esta Que te dan los alfas y tal Es que mira Tiene 700 de protección hipotérmica Y cosas así O sea que tiene Aunque no sea de piel Tiene muchísima protección Mirad la mía 2637 2000 y pico tiene este, sí Este ya es la polla Compañeros Estoy dentro de la cueva ya Yo voy ya, voy ya No tardo nada Y tirando si queréis Que yo recojo Este hay que hacerla a pie Básicamente Porque por aquí no cabe ningún dino Algunos me dijeron que metiese dimos Podríamos meter dimos Pero es que yo creo que Van a pillar inminentemente Igual Vale, yo tengo frío Pero no el cubito, eh Yo no tengo ni eso, eh ¿No? Ah, porque llevan la pechera Yo la pechera no la llevo O sea, mira Vamos a morir Vamos a morir Pero aquí mismo, eh Me voy a poner mi pechera ya Mirad que guapo que voy Por favor Vale, estoy llegando, eh No voy a hacer disparar Ni nada todavía, eh No tengo ni frío Mira, mira los yetis, tú A ver ¿Habéis cogido algún ganchete? Sí, yo llevo 40 ganchos Vale, perfecto Porque es importante Hay que ir volando Este es poco nivel Y van a 175 200, 200 Vale No están muy chetados de momento A ver si lo han bajado Ojalá, tío El lobo 225 Los yetis del fondo 290 Ya empiezan a subir A ver Pero es que al principio Me acuerdo que ya habían 800 yetis O sea, niveles 800 Nada más central Sí, sí, sí A lo mejor lo han bajado, eh Si lo han bajado Habría una posibilidad De pasarse la cueva Porque nivel 800, 900 Es que es mega imposible, tío Si no disparo No hay problema, ¿no? Bueno, si te acercas un poco Y te ven 270 Nada, nada No hay niveles aquí Tocho, eh De momento De momento, de momento Tú lo has dicho Vale, la cosa es Ir con los ganchos Subirnos Y ir pegándole a los onix Y todo eso Y ya está Evitar, evitar Sí, los lobos sobre todo Y los yetis Que los yetis Pegan unas tortas Que da gusto Vale Vale, pues nos enganchamos Al techo y listo Mira, de hecho Lo voy a hacer ya Vale, yo me voy a poner aquí Para no quitarte mucho ángulo Sí, pues, espérate Que... No, no Aquí no te quito ángulo Para nada Aquí no llegas, ¿no? A ver El lagazo Vamos a hacer lo siguiente ¿A qué le disparas? A los nombres Vale, vale Tranquilo A dos pórtulos No gastas muchas balas tampoco No, no Soy un rata Tranquilo Hombre, para pasarme la cueva Con 40 no me da ni de coña, ¿no? Eh, no Oye, y otra cosa 40 ganchos No os habéis hecho camas ni nada, ¿no? No Camas, no Si te traes sería impresionantemente bueno Si traer, puedo traer Pero tendríais que salir Bueno, estamos... No, no, no Si estamos al principio todavía Vale Otro, otro Otro, otro Si queréis salir un momento a por ellas Para ponerlas No me digas a mi compañero Pero no, a ti no te doy O sea De hecho es que no voy a disparar ni nada Porque estás ahí muy... Vale, vale Yo me voy a poner tres Para que si pillamos Por lo menos estar aquí Bueno Saliros un momento O lo queréis hacer ahí dentro justo Igual, ¿no? Eh, los yetis, los yetis, Iván Eh, si te metes aquí ya no... Ven, hijate, dame Toma Te doy tres Vale, tengo en mi culo Tres, cuatro yetis No me dan por poco Cuidado si viene Me las pongo aquí mismo, ¿no? Sí Las tres Y luego si viniera locazo ya sería vamos Pues ahora mismo si bajo Me meto en tres yetis Los tengo vamos Hola Madre mía, tú A ver Ten cuidado, Iván Si vienes, eh Que están los yetis aquí Justo donde estábamos Sí, sí, lo veo Mira, desde aquí no me pueden dar Dispárale o algo A ver Ahí hay muerto, muerto Vale A la cabecita Vale, otro muerto Y quedan dos, eh Están en banana Están en banana Vale, otro muerto Como pilla, loco Vale Vale, ya está, ya está Yo esta zona la pasaría normal Matando a todo lo que podamos Lobos, 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 lobos Los lobos no caen por aquí, ¿no? Sí No Vale, vale Ahí yo hago el sebo Y vosotros aquí Uy, va Cuidado que ahí ya se afanan, eh Ya está Vale ¿Cómo caen las balas, tú? El agua esta no hace nada, ¿no? Congela, que da gusto Eh, mira, hay angli gel de esto, debajo Sí Vale Los pingüinos no nos pegarán, ¿no? Un pico de mierda, tío Oh, para mí Oh ¿What? Un muerto aquí, congelado Sí, sí, sí ¿What? ¿Lol? Vale, eh ¿Para dónde? ¡Eh, lobo, 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 lobo! ¡Voy, Bansai! No, 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 tranquilo, tranquilo Mira, a la hora de disparar No te haces que es mucho allí Vale, vale Eh, si no hay que ir para la derecha, no vamos Vamos donde haya que ir Aquí Cuidado, te trae un lobo Te ha soltado, venido del cielo, tío Justo ahí, tío, en línea recta Si disparo Y un Onix va, eh Hostia, al otro Cuidado, cuidado Si está muy cerca es casi mejor con... Con armas O sea, con... Con armas de melee Vale, 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 vale Vale, chavales ¿Qué trae tuya, Onix? Menos mal que voy con pociones Porque si no, GG Bueno, nosotros no te estamos viendo ahora mismo, eh No Vale, te vemos, te vemos Hostia, hostia, lo que trae ¡Corre, corre, 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 corre! Arriba, arriba Nos enganchamos, nos enganchamos Vale, vale, vale Me dan muchos Onix, eh Es lagazo, eh Sí, lagazo, lo veo Y es posible que nos caigamos del... Ahí está, caídos Me cago en la puta No, no, yo estoy enganchado, yo estoy enganchado, eh Oh, vale, vale Estoy arriba Uh, chaval Vale, de momento los Onix no me hacen mucho daño, eh No, no hacen mucho No tienen daño, el problema es solo lo que hay ahí bajo Chaval, el Iscariote, ¿qué regalo nos ha traído, loco? Así, en plan... Cuidado esas balas, cuidado esas balas Vale, vale, ya está, ¿no? Es que el tema es este Y ahora, ¿sabes el problema? Que es un poco laberinto Y como me han llevado de lado a lado Y no... Y no sé dónde me han tirado Me tendríais que vosotros decir más o menos por dónde habéis venido Hostia, pues si no hemos hecho nada Nada más hemos avanzado un peli Pero es que a mí me han lanzado de lado a lado Menos mal ¿Otro? ¿Qué pesados que son, eh? Ala, tomad por saco ¿Aún si vivimos? Vale, ya está Ya está, ¿no? Hay un lobo ahí abajo, cuidado Hay dos Hay dos Yo menos mal que llevo jarabe ¿Vosotros lleváis jarabe? Sí, sí, llevamos, llevamos O sea, pero jarabe me refiere a la curación, eh Sí, 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 llevamos Ah, las funciones no las hemos tomado, eh No Muy bien ¿No las tomamos? Me caro Venga, va A ver, poción No puedo tomármela aquí todavía No, colgando no Vale, escucha Dime Mira, ¿de dónde hemos venido? No hemos hecho nada prácticamente Si venimos de allí Vale, venís de aquí ¿Por aquí es por donde te has caído tú? Vale, pero hemos venido por la izquierda, vale Sí, pues ya está Sí, sí, sí Vale, a ver Me tomo una poción de cada de estas Vale, sí, yo también Un momento Vale, frío y eso nada, eh Frío ni tengo, eh La verdad Yo me he traído cuatro pociones de cada Supongo que me sobrará Iscariotel mata pingüinos Sí, sí, sí Venga, va Soy muy hater A ver, Iscar Tú dirás Escarlata Guíanos Pues es por aquí Pero aquí, GG Cuidado, eh Hay que saltar Aquí no pasa nada ¿Cómo es posible que no muera, tío? O sea, voy con un arma Muy buena, tío Del airdrop, ¿sabes? Y no muere Eh, cuidado, cuidado Que iba a saltar y mira Cuidado, mono Dispararle, dispararle Vale, muerto Viene otro, viene otro por la izquierda Esto parece un juego más de... Iscariotel, no te menes así Que casi te vuelo la cabeza Esto parece ahora mismo el Destinio o algo, tío Otro, otro, otro Cuidado, que esos pegan muy fuerte, eh Madre mía, me da la leche Está metido Cuidado, ahí viene otro, viene otro Vamos, vamos Dale, dale, dale Joder, loco Mira cómo se toma el zarabe, tú Lo he escuchado y tú Hombre, tú dirás ¿Saltamos? Sí, claro Bueno, es lo mismo que lo mismo es Cuidado ¿Dónde? Hostia, Yeti Vale Vale, recargo 150, va Pues la verdad es que La cueva es bastante más La cueva la han hecho Bastante más Y si, igualmente es muy difícil, eh Yo creo que habrán sido los de Anunaki En general El Anunaki lo ha cambiado, seguro ¿Dónde vas por ahí, cabrón? Si me has hecho cruzar ¿Cruzamos para allá otra vez, entonces? Es que... No, no, no Es por allí, es por allí Es por allí Seguro aquí hay lobos Bueno, habrá que matar ¿Le disparo al lobo? Sí Ya está Eh, Onix detrás de Javiote Onix y mono Onix y mono Sí, pues yo estoy Aquí estoy jodidísimo Adiós Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Dios! Vale, vale, uno menos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corre, Javiote, corre, corre Hay otro, hay otro Mierda Estoy con el Onix, eh Vale, el otro, el otro, el otro Uff No pegan tanto, eh No pegan tanto Vale, vale No, tanto no Pero si se juntan Mario A mí no me ha quitado casi vida, eh De momento Tú, ¿y todas las pirañas estas aquí? Eh, eso sí La armadura de pelo la llevo a la mitad, eh Yo ahora mismo Menos mal que llevo algo más de armadura Que si no Yo es que, claro Llevo de repuesto también, por si acaso Yo le llevo un teita casi A ver, esperadles un momento Que me estoy recuperando un poco la vida Aquí, tranquilamente Vale, vale Eso sí, las balas vuelan que da gusto, eh Sí Por cierto Eh, los que estéis viendo el vídeo en mi canal Y todo eso Veréis que tengo 1.100 de vida ahora Lo que he hecho es resetear Hay una poción Que te resetea todos los niveles Eh, entonces lo que he hecho Es repartirlos de diferentes formas Para tener más vida y tal Porque si no Era imposible Eh, ¿por dónde es, Cariote? Porque es un barco Ya está Ya me he recuperado vida Por ahí Hay que Hay un salto ahí hacia abajo, ¿no? Es un salto ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Esto es un salto? Eh, aquí creo que es un salto Aquí está, el salto Vale, hay que bajar ahora, ¿vale? Eh Eh, este es el salto que os he dicho Con el gancho Con el paracaídas Y con el gancho Y nos soltamos, ¿no? Y por aquí se puede, mira Si por aquí no Sí, ya, pero es que ahorras todo este viaje Vale, a ver Vale, vale Perfecto Paracaídas tengo O sea, que me lo voy a poner ¿Tú tienes, compañero? Ah, sí, tengo alguno Me lo voy a poner también Eh, cuidado, Cariote Vale, me voy a coger esto y Y la voy con el paracaídas No soy ningún pro del paracaídas Así que aviso Vale, vale Yo estoy cruzando también Aquí nos ahorramos Madre mía La cueva es enorme, ¿no? Sí, es bastante Tú sabes que todo está el artefacto, ¿no? Sí Ahí hay varios cambios O sea, enganchate del techo Si puedes con el gancho ahora Sí, en cuanto estés bajando Sí, sí, sí Ya lo he hecho Es posible que no muera, tío Vale Tú, tío, el Onix A ver, ven aquí Y te quito la kill KS, eso es KS Eh... Mira a ver si te los cargas tú Porque yo no quiero disparar ahí abajo Y que te... No, no, no No dispares que me revientas Vale Ahora, Iscar, bajamos Sí, en teoría, sí Vale A la C y al espacio Acordaros Si vais con el paracaídas puesto todavía Voy a recargar Eh... Y siempre, si podéis, con el gancho recargado, ¿eh? Sí Vale, es que hay una zona Había una... ¡Dios! Sí, sí Cuánto bicho, chaval De aquí hubiera ido bien Mira, aquí vamos por el techo Ya está Escaríote, escaríote A tu derecha abajo y lobos Ojos no vayan a subir No, no, no Pero... Vas por el techo Pero no van a venir detrás ¿O qué? O sea, venir, van a venir Pero... Vale, me engancho aquí Me engancho aquí A tomar por salgo, tío ¡Hostia puta! ¡Uno que viene! Toma ¡Vamos! ¡Vamos, fuera! ¡Mierda! He tirado el paracaídas No, si la única caída que queda es esta ¿Dónde vas, chiquitín? ¿Que te piensas que me va a hacer algo? Dios, 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 Dios Ven aquí Vale, a ver Ven aquí, hermoso Ven aquí, hermosote Toma ¿Eh? ¡Uah, chaval! La que me he llevado ahí ¿Cómo que clonk? Se ha roto alguna... Cuidado, no me peguéis a mí, ¿eh? Cuidado, me estáis pegando, creo Vale, vale Un momento, ¿se me ha roto algo de la armadura? No, a mí no ¿A quién se la ha roto? Yo, eh... No, eso es que ha enganchado con un gancho, a lo mejor, también Todo ya, todo ya muy bien Ese no es el artefacto, ¿no? Eh... No Es que esta zona... ¿Qué hacemos? ¿La pasamos así o matamos a los bichos? Eh... Yo la pasaría así ¿Así cómo te refieres? Ah, sí, mira Con los ganchos Como te enseñé de los ganchos Hostia, pero hay que hacerlo muy rápido eso, ¿eh? Tú estás agotando otro rato para arriba Vale, me suelta la X y ganché otra vez, ¿no? Sí Eh... No, te sueltas al espacio Yo no sé hacer eso No, pero estamos dando la vuelta, tío Madre mía, Iscariote Esco tonto Vale, así, así, Iván Es fácil, es fácil Yo es la X X ganché o ganché otra vez ¡Uy, va! ¿Cómo hacéis para saltar hacia delante? Eh... Con el espacio Botón izquierdo apretado al máximo Espacio Y W Y el de correr En cuanto estés arriba al todo Pegas salto ¿Cómo? Mira Dale al click normal Al de engancharte más Déjalo apretado Apreta el W y el espacio Saltarás pa'lante Luego ya A la que te sueltes Ah, vale Ahí gancheas Vale, aquí estamos dando la vuelta Como... Madre mía, espérate Es que... Vamos a ver Es como un escondrijo, ¿vale? Es... Aquí hay un agujero Para arriba Parece que se puede... No, no, por ahí Eso es simplemente un... Uf Detalle y ya está Es como que se hacía, ¿vale? En... A ver El Iscariote está por allí, ¿eh? Déjame, déjame Déjame mirar un momento Porque era... ¡Eh! Hostia, las texturas O sea, donde están las cosas azules Vale Es que no sé cómo decirlo Eh... ¿Cómo se llama eso, tío? Esto azul Es que si es por aquí, cojones Es que se pierde Hola Vecino ¿Escarlata qué? Eso estoy mirando, compañero De YouTube ¿Escarlata? ¿Escarlata por ahí es por donde hemos venido? Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Tío, que... Pero si me la dice hace poco esta cueva Algo se me está yendo Algo se me está yendo Espéranos ¿No será por ahí para la izquierda o algo? Perdido Estoy un poco... No, no, a ver Es seguro que el salto hay que hacerlo Eso vamos Claro, pero para la izquierda hay otro camino Por ejemplo Sí, no, pero es un camino para bajar Caminando, creo, ¿no? No, pero después por allí más ruta Creo Es que ahí hay ruta aquí delante Sí, ¿estás seguro? Pues si hay ruta ahí, es ahí Es que me lo estoy... Míralo Si lo puedes ver desde arriba Ahí para tu izquierda ¿No? Ahí, ¿no? Por ahí Ahí no hay salida Aquí, dices Sí Es posible Eso... Pero para arriba, ¿no? Para arriba vuelve al mismo sitio Madre mía ¿Y para abajo? Ahí para la izquierda, digo Claro que aquí ¿Hay mi salida? No ¿No hay nada? ¿En serio? No Pues tira por aquí, tío Era... ¿Veis dónde estoy, no? Un montón de esto se pasaba por encima ¿Sabes? Como una especie de recoveco Pues será aquí, entonces ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú ahora? Ah, vale Es como un recoveco, tío ¿Será aquí? Aquí hay un montón de bichos de esos también Sí, es por la zona Pues es que me la hice hace poco, tío ¿Ven aquí dónde estoy yo? ¿Por qué me falta dar la memoria tanto, tío? Es malísimo, eh Pero malo, malo No, eh... ¿Encima de eso no puede ser? Es como... Es como encima unas estalactitas de estas, tío Por eso te estoy diciendo Eso de enfrente Estas de aquí, dices Sí Sí, pero es que arriba no hay recovecos Lo que estoy buscando El recoveco entre ellas, tío ¿Cómo es posible? A ver Y no será aquí, encima Prueba a ver Porque hay estalactitas y de esas Y encima hay un agujero A mí no me suena, la verdad, eso Pero en un momentito te lo digo Aquí es que hay varios agujeros ¿Pero el agujero está en el techo o no? No, no, no En el techo no lo recuerdo yo A ver, aquí es donde está el salto Es que... Vale, aquí está el salto Eh, creo que lo he encontrado, compañero ¿Sí? Sí Mira, ven dónde estoy yo A ver ¿Dónde estás? Donde estaba antes, más o menos Vale, sí, te veo Uy, uy, uy De hecho, ve ahí Ah, mira Hay un huequecillo ahí, ¿no? Aquí Aquí, no, aquí, cariote Tiene que ser aquí, seguro Sí Sí, exacto Es lo que te he dicho Es como... Son estalactitas Y sí, tío Y como no lo he visto, colega O sea, es que frica A mí me quedan 25 ganchos, eh A mí me queda uno Yo tengo, yo tengo bastante Tranquilo Sí Toma Dale, dale a él de momento Ok, gracias Es lo bueno de ir full peso También Esta cosa es full peso Eh, mucho, muchas cosas, eh Pues Y aquí no sé si vamos a tener Para poder subir, eh Porque no, mira Adiós Adiós Y me he enganchado Aún No me lo puedo ¿Te has enganchado a uno de ellos? Dios, 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 Dios Hay mucho, eh Bansai Tranquilo, tranquilo Eso no hacen casi daño Juan, si está ahí La cuestión es no darle a él Me ha tomado por culo, mira Ya está Porque ya me quedan pocas Te voy a tener que tirar al suelo Para tomar Hay que matar los lobos y tú también, eh Sí ¿Cómo no he podido ver el puto agujero, tío? Si es que me han dado huevos, eh Vale, vale Lobos ahí heridos No tendré ninguno aquí, ¿no? Vale Pues imagínate que la estamos pasando ya un poco jodidas Imagínate esto a nivel 1000, ¿sabes? Exacto Fuá Vale, allí hay monos Esperaros Y lobo Me quedan la mitad de balas ¿Queda más de la mitad de la cueva? No Te dan, eh No, 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 no Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Socorro! Tranquilo, tranquilo Madre mía, tú Tú, tú, los pantalones, Iscariote Sí, sí, que ahora me tengo que poner Los otros cargaros hay cosas Madre mía, madre mía Cómo estoy pillando, os lo juro, eh Es increíble Vale A ver, me asumo por aquí He cogido todo el armario que tenía en casa No te digo más A ver, pantalones Acá yo no voy a la derecha, cuidado, viene Vale No viene, no viene No va a este cancho Ya, 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 estaba ahí esperando Eh, ¿ahora Iscariote qué? Vale, ahora, pues Ahora, ahora, ahora Era por aquí ¿Qué? ¿Qué es esto? Pura madre Ven aquí, venid aquí todos si queréis Madre mía, un poco ¿Pero cómo recibe tanto y no le doy? ¿Esto es lag? No No, no, lag no, ahora no, eh ¿Me seguís, compañeros? No, estoy peleándome Ah, vale, vale Me voy adelantando yo un poco, ¿vale? Para ir despejando camino también Vale, vale Vale, vale, ya os sigo Voy atrás tuyo Madre mía, toda la cueva ¿Queda mucho de cueva? Eh... no Mucho no Un poco Lo digo por hacerlo en dos vídeos O hacerlo de... Eh, lobo, 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 Iscariote Eh... Eh, ha habido lagazo, eh, ahí Sí, los he visto saltar y... ¡Hostia! Sí, lagazo Míralo, Iscariote, cuidado Cógete al techo, cógete al techo Dios, 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 Dios Tú, 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 tú Al techo Al techo, al techo Al techo todos Pero es que... Ayudarme Ayudarme porque muero, eh Guau, guau, yo estoy aquí con Onix de estos Me vienen dos o tres Quiero, tranquilo, Isca A ver, a mí no me quitan tanta vida, eh Yo no sé qué armadura tendrás, pero... A mí no me quitan nada de vida, tío Pues la que he pillado en casa La que he pillado en casa Las que tengo Azules, normales Durabilidad, cero coma Vale, un lobo debajo, eh Debajo mía, justo Voy a bajar un poquito Para tener más... Y se mueve mucho Dos lobos No, y... Y tres que hay ahí en la pared Sí, 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 sí Tenemos que haber traído granadas, tú Sí Desde aquí Las granadas son la clave, eh Y RPGs Si tuviéramos alguno también ¿Sabes lo que tengo yo aquí guardado todavía? El megafranco Hostia Vale, hay dos lobos allá abajo, Iván, eh Se han metido por ahí por la cueva, ¿no? Ah, mira, que hay un lobo Ahí hay un lobo Y tengo flechas de fuego también Toma Entre los cristales ¡Hostia, cómo mata! Tú, un tiro La flecha de fuego, eh Yo tengo algunas, eh Tengo 26, 27 Vale, Iscariote Vale, Iscariote, aquí dos caminos ¿Dónde estáis? Yo estoy arriba Ya podéis bajar, si queréis Adiós Para ver Me voy a tomar algo de poción Iscariote, ¿dónde vas? Pues que me he caído Tomando... ¡Hostia, cómo mata Las flechas de fuego, hermano! Guau, hubiera sido Dios, el Iscariote por ahí Maldito Tarzán Mira, mira, mira Mira cómo mato Mira cómo mato lobo ¡Es una flecha, eh! Toma Flecha Se quema Tú Y se muere Hostia, aquí hay un mono, eh Hostia, qué buena tú Le di al mono Vamos a ver si podemos con el mono Flecha Flecha Este no se va a morir, eh Cae otro del cielo, tú ¡Otro del cielo! ¡Corran, corran, corran! Gancho el techo Vale, salvado ¡Me revientan! ¡Uf! No quitan vida, eh No quitan casi vida Pero la armadura la tengo que llevar tibia Exactamente La cuestión es que la armadura la revientan Vale, en la cabeza Pero si es que... El fuego les hace mucho, eh Mira, mira, mira Sí, sí, sí Y ojo que... Que... Que mi... O sea, mi arma, por ejemplo La que tengo es Celestial, ¿sabes? Y nada Sí, sí, yo tengo también el blanco Y todo es Celestial O sea, la ametralladora No hay nada ¿Lo podéis dar? Que no tengo ángulo Sí ¿Al monito este? Mira cómo baila Vale, compañero Eh... Yo hay una cosa Yo hay una cosa Llevamos casi media hora Y tenemos que todavía Ir, coger artefacto Y volver Yo lo dejaría por aquí, ¿sabes? Que es más o menos la mitad Y en el siguiente episodio Pues seguimos en la cueva Y salimos Si os parece Me parece correcto ¿Parece correcto? Vale, chavales Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Porque tampoco quiero hacer un vídeo de 50 minutos Así que espero que os guste Y nada Pues en el próximo vídeo Nos vemos Continuamos con la aventura Así que nada Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego